Hola mi gente, activo un saludo cordial de tu entrenador Marcelo. Hoy me acompaña Sonia. Sonia, ¿qué tienes preparado para el día de hoy? Para hoy tengo tres ejercicios abdominales que son simples y puedes hacer en la comodidad de tu casa. Muy bien, entonces vamos con la rutina de Sonia. Aquí están los tres ejercicios abdominales que vamos a hacer. Vamos a acostar en la espalda. Primero vamos a hacer rodillas hacia arriba, reverse crunches. Vamos a llevar las rodillas, hace pecho, más avanzado. Vamos a ir aquí arriba, voy a demostrar básico, intermedio y avanzado. Luego voy a mostrarles un ejercicio abdominal para parte baja. Vamos a bajar la pierna, alineándola al pie. Vamos a llevar luego el pecho hacia arriba, la barbilla hacia el pecho. Extendemos los brazos y vamos a hacer post. Y bajamos todo otra vez. Ese es el ejercicio número dos. El ejercicio número tres es muy fácil. Vamos a extender los piernes, un pie encima del otro. Vamos a tratar de no moverlo. Vamos a tratar de mantener las caderas en el piso. Y empujar la espina dorsal hacia el mar. La barbilla es el pecho de nuevo. Vamos a separar los dedos. Y vamos a hacer post-sing. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Muy fácil. Vamos a empezar con el ejercicio número uno. El ejercicio número uno es muy sencillo. Vamos a alinear las rodillas a las caderas. Vamos a inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Es muy importante la respiración en este ejercicio. Inhalamos y vamos hacia abajo. Acuérdate que no se trata de empujar con los pies, sino traer las rodillas hacia el pecho y exhalamos. Básico. Voy a hacer cinco de básico para beginners. Si eres intermedio, vas a mejorar hacia arriba solamente. Cuatro. Si eres más avanzado, separas. Ahora fíjate que no vas a estar cruzando los dedos detrás de la cabeza. Vas a subir. Vas a enfojar hacia el pecho. Cinco más. Y tres. Y dos. Y uno. Ahí vas a descansar. Puedes hacer este ejercicio 30 veces. Descansa y sigues con el siguiente. Vamos a doblar otra vez. 90 grados. Alinear las rodillas y las caderas inhaladas. Vamos a ir hacia arriba con la pierna. Luego vamos a dejar caer alineándola a los gemelos. Vamos a llevar la barbilla hacia el pecho. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Inhalamos. Tres veces nada más. Vamos a bajar la pierna y vamos a bajar brazos. Y luego el pecho. Vamos con la otra pierna. Inhalamos. Vamos aquí. Barbilla el pecho. Extendemos y vamos. Tres veces. La respiración es muy importante en este ejercicio. Vamos. Uno. Alinea al pecho. Estira el post. Dos. Y tres. Bajamos. Extiendes. Alineas al pecho. Y vamos. Y tres. Bajamos todo. Extendemos. Alineamos al pecho. Y tres veces. Y vamos a hacerlo de nuevo. Extendemos. Alineamos al pecho. Y vamos. Vamos a hacer cuatro más. Extiende. Alinea al pecho. Y abajo. Inhala. Exhala. Al pecho. Inhalado de nuevo. Y abajo. Vamos a hacer una vez más. Al pecho. Ok. Muy bien. Ahora más. Al pecho. Y vamos. Bajas y relajas. Si te quedas aquí un segundo, puedes estirar encima de la cabeza. Vas a estar estirando los abdominales. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es muy fácil. Cuando estás viendo las noticias en la tarde o la novela de Yorónica que te gusta, vas a poner un pie encima del otro. Y vas a fijarte que no vas a estar moviendo los pies mientras estás haciendo el ejercicio. Vas a imaginarte que hay dos pins, dos clavos. Y una que tienen aquí cadera contra el piso. El mentón va a ir hacia el pecho. Vas a separar los dedos y los vas a colocar detrás de las orejas para evitar empujar la cabeza. No empujes la cabeza. Sostenda. Separa los brazos. Inhalas. Y vas hacia arriba. Virando hacia los cordones. Empujas hacia abajo. Imagínate que cada vez que bajas, aquí hay un peso, una pata de luján, te está pisando así. Ok. Eso es lo que tienes que pensar. Inhalas. Inhalas. Y aquel galán de novela que está al frente que te está sacando el aire. Ahí lo viste cuando subiste. Oh no. Ok. Muy bien. Ahora vamos a pulsar. Te vas a quedar ahí. Un, tres, cuatro y cinco. Y vamos a ir abajo. Vamos a cambiar de pie. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Mira, tiene el galán de tu novela. Inhala y arriba. Inhala y. Inhala. Muy bien. Vamos a hacer cinco. Estiramos los brazos y pulsamos. Una. Vamos a hacerlo una vez más. Ahora, fíjate. La respiración es lo más importante en este ejercicio. Vamos arriba cinco veces. Imagínate la patita del elefante o el galán que está ahí. Que te sacó el aire. Muy bien. Ok. Ahora, si te gustó, ¿no? Ahora pulsas una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a ir con el otro pie. Lo mismo. Inhala. Recuerda, la postura es muy importante, crucial. Parece muy fácil, muy sencillo, pero este ejercicio te va a ayudar muchísimo a fortalecer tus abdominales cinco veces. Y eso es todo. Ahora, lo que tienes que hacer es repetir estos ejercicios de tres a cinco veces. Y así vas a poder mantener una postura mejor y vas a tener fuerte abdominales. Chao, chao.